Hola y buenas a todos, hoy te muestro cómo restablecer ajustes de cámara en Infinix Note 40 Pro. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar aquí, en cámara obviamente, y aquí pulsamos en la flecha. Y más abajo derecha pulsamos en ajustes y pulsamos restaurar valores predeterminados y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si has solucionado su problema, deja un me gusta y no olvides, haz de suscribirte al canal. Hasta luego.